¡Buenos días a todo el mundo! Ah, cada vez que paso voy a hacer seguridad lo que pinta, porque llevo armas, claro. El último día comenté que iba a ir directamente para el vídeo, pero al pasar por aquí delante... Al pasar por aquí delante me di cuenta que el bicho con nombre, Clive Lorenz, me vio a través de la pantalla esta y vino a por mí. Y la cuestión es que yo creo que este sitio no lo he visto. Quizás sí, porque eso está abierto. Igual se ha estado. Pero la cuestión es que intentando encontrar cómo llegar ahí, porque podría haber mirado el mapa y ver que tenía que dar la vuelta, pero no me acordé. Me dediqué a subir por aquí y vi que si subía por aquí... No, por aquí no. Por el otro lado. Diría que podría subir por los dos sitios, pero no. Bueno, igual sí. Pero hay que ir más rápido. ¡Hop! Y aquí hay un cadáver. Con un neuromod. Y de paso encontramos otro cadáver. Y ahora vamos a ver si encontramos esa sala. Si resulta que haya la visitado, volveré aquí enseguida. Si no... La veremos. Hola, ¿ha venido a pedir cita? Ah, vale, sí. Esto es lo que... Que cogí el té y me fui. Porque oía al bicho. Creo que vi que tenía nombre. Y decidí que lo mejor que podía hacer era pirarme por patas. Fue una gran decisión, la verdad. Nada más por aquí. Nada más por aquí. Creo que estas cosas ya sí que harán un poco más de ruido. ¿Cuántos neuromods tengo ahora? Encontré uno tirado por el suelo. Lo cogí y le doy una vitrina. La verdad es que me interesa bastante poderlo reparar todo, así que voy a dejarme esto. Por ahora. ¿Hacia abajo o hacia...? Ahí va. Eso parece a una ballesta. Por ahora. Iremos hacia abajo. A ver si vemos... Alguna cosa interesante por aquí. Eh, no. Por aquí no. Vemos la vuelta. Y cojamos... ¡Cerveza! ¡Virra! Igual que haya una ballesta aquí, puede significar que habrá algún botón al que no llego. O el cadáver de la persona que lo estaba usando. Y así tenemos otro cadáver localizado. Está bastante curioso lo de que los cadáveres tengan importancia. O sea, que tengas que ir encontrando a todos para localizarlos. Material sintético... Todo debería... ¡Ah! Fantástico. Ya me puedo deshacer de todo lo que llevo. Sin tener que pasar por... Mecánica. Lo he reciclado todo. Vamos a ver esta puerta. No se oyen pasitos. Sí que es posible... Optimizador de batería. ¿Qué es esto? Aumenta la vida útil de la batería de la linterna. ¡Ah! ¡Ah! Estos son los chips esos que comen... Que una de las habilidades es para mejorar... La batería de la linterna. ¿Puedo ponerlo? Intro. Cada cosa tiene un botón distinto. A veces salir es el botón derecho del ratón. A veces es escape. A veces es retroceso. Madre mía. O sea... Cada parte del menú la ha hecho una persona distinta. ¿Y ha decidido distintos los botones? Madre mía. Estos chips para psicoscopio. Esto es algo que todavía no... Bueno, en algún momento conseguiré alguna cosa. Tengo... Puedes mejorar tu... A ver. Puedes mejorar tu psicoscopio y tu uniforme mediante chips. Bla, bla, bla. Tengo que seguir avanzando para que me den todas estas cosas. Porque si no... No terminaremos nunca. Bueno, no es tanto que no terminaremos nunca como que... No me llegan los tutoriales a tiempo. Venga, ahora sí. Al vídeo. Bueno, no, espera. Cadáver. Ahí. Cañón de glú. Doctor Thorstein. ¿Dónde estás? En mecánica. Solo estaba... He oído una explosión. Olvídalo. Coge lo que puedas y ve a mi despacho. Estamos evacuando. ¿Qué? ¿Qué debo? Neuromods y materiales exóticos. Date prisa. Nos vemos en mi despacho. Sí, señor. Y trae un cañón glú. Trae un cañón glú. Oye, pues... Lo de traer el cañón glú fue una gran idea. Pero parece que no fue suficiente. ¿La vida de la linterna? ¿Dónde se ve? Bueno, no sé. Supongo que en algún momento llegaré a alguna zona oscura. Y tendré que usarla. Por ahora. Voy a desmontar las armas. Y ahora sí. ¡Al vídeo! Ahora tenemos que volver ahí con cuidado. Porque tiene toda la pinta de que... Habrán vuelto enemigos. Vamos a llevarnos la torreta. ¿No hay que ir para allí? División de ventas. Vamos a visitar esa zona. Ahora que estamos cerca de una... De una... Destructora de cosas. ¡No! Oh. Vale. Puede que haya cometido un error. No, espera. Pero... ¿De qué mierda están hechos estos puentes? Pero ¿cómo se les ocurre hacer un cristal tan débil? ¿Qué por aquí pasa, gente? Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Quien fuera que... Puso el presupuesto para esto... Tendrían que haberle despedido. Oye, esto es un riesgo de seguridad muy grande. Imagínate que me estoy pegando con un mímico aquí, con la llave inglesa... Y golpeo el suelo. ¿Eh? Tengo demasiadas balas. Esto suena a... A de los chungos, ¿no? No sé... No sé... No lo veo. ¿Estará pasada la esquina? Yurikimura. ¡Wow! Tengo una bala. Me he quedado una bala. Bueno, pues nada. Esto me pasa por tener poca paciencia. Si me hubiera quedado aquí esperando a que apareciera... Le podría haber disparado primero con la pistola... O darle con la llave inglesa... Pero bueno... El error ha sido cometido. Mímico. Bueno. No he tenido que buscarlo mucho. Eso está bien. Estantes vacíos... Una ballesta... Instrucciones para la aplicación de un... Ah, esto es lo mismo que me dieron en el... En la habitación del primer piso. Ah, electricidad. ¿Alguna forma de... De darle electricidad a esta pantalla? Supongo que sí, porque si no estaría apagado del todo. Carpeta de ventas... Este es solo los neuromods. Esto es interesante. No creo que tengamos que preocuparnos por los efectos secundarios. Se trata solo de un pinchacito cerca del ojo. Asusta un poco. Si conseguimos que nuestros anuncios subrayen algunas ventajas no será importante. Lo de los ojos enrojecidos no me preocupa demasiado. No creo que nadie del sector público vaya a conseguir tantos neuromods de una vez. Así que probablemente yo tenga como... Tenía como 15 puestos o algo. Lo más inquietante son los informes de pérdida de memoria durante la extracción de los neuromods. Hombre, pues un poco. Podemos cambiar el entramado del cerebro de una persona. Darle cualquier habilidad que queremos. Pero no podemos evitar reiniciar su mente de vuelta al momento en que les instalaron los trastos. Si esto se filtra, acabará con las ventas. Nadie quiere arriesgarse a perder años de su vida solo para poder hablar francés. Ni siquiera podemos ponerlo por escrito. Por lo que en un cierto al cliente los neuromods son permanentes. Bueno, pues... Nada que no superamos ya. Excepto que esta gente son unos cabrones. Cuatro neuromods. ¡A la saca! Arreglar cosas. Mail. De Elias a Yuki. No puedes enviarlo a casa. Ya lo han visto. Un mes de paga hará que lo olviden. Ah, no. El informe, supongo. Puedo subir cosas para arreglar. Para arreglar. Para arreglar. ¡Puedo arreglarlo todo! No tengo la tarjeta para esto. Sí, tengo la tarjeta para esto. Bueno, pues... Hasta que consiga esto. ¿Le haré bien saber qué... Cuáles puedo usar y cuáles no? De puertas. Voy a volver a desmontar las cosas que acabo de conseguir. Cuidado con esto. Iremos para allá. Ahora... Desmontado todo. Venga. Puro usado. Ahora que tengo el inventario un poco más grande. Pero estos están aquí. Estos no cuentan como fantasmas. Dado que no tienen nombre. Opa. ¿Están de espaldas? O... Mirando hacia mí. Esto no es bueno. Hasta que no consiga más información de estos bichos, prefiero enfrentarme a ellos. Aquí estaré muy bien el teletransporte del disonero. Me voy... Ay, tengo que pasar por la puerta. Me voy... Venga, 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 venga. No esperaba esto. No esperaba que hubiera un... Un mímico justo ahí. Creo que el mímico lo ha avisado. Vale. A ver si ha ayudado. Cuñetero el mímico, oye. Que son mímicos mejorados. Mímicos mejorados. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, la que me están liando esta gente. Bueno, estoy seguro de haberlo oído. A ver si va a resultar que ahora son más silenciosos. ¡Me han arreglado la pantalla! ¿O no? Ah, no, está rota todavía. Pero está un poco menos rota, ¿no? Bueno, da igual. Reparación del espejo. Muy bien pensado, muy bien pensado. Oye, una caja fuerte. Diseño de fabricación de munición para el cañón glue. Eh... Voy a mejorarme cosas. Velocidad de recarga. Ya que estamos, vamos a hacer un poco de... Bueno, ¿cuánta munición tengo? 3.50. Vamos a ver cuánta munición podemos hacer de esto. ¡Poca! Ahí me gasta orgánico. Y el orgánico lo quiero para el kit médico. Así que una lástima no vamos a poder hacer munición para el glue. A ver si esta vez no me cargo la pantalla. Lo que te voy a contar no te va a gustar. Tienes que destruir la Talos 1. Todo. Los Tifón. Todo esto. Nada sobrevivirá. Incluida tú. Sé cómo suena. Pero ya has visto lo que pueden hacer. Son parte de ti. Si una célula llega a la Tierra, estamos... Perdidos. Lo siento. No hay otra forma. Januari puede enseñarte a activar el mecanismo de autodestrucción. Alex intentará detenerte. Tiene alergia al fracaso. No va a rebajarse volviendo a casa con mamá y papá. Ahora... Depende de ti. Suerte. No iba a gustarte. En principio, Januari tenía que venir para aquí, ¿no? Oye, eso no reunirse conmigo. Hola, Morgan. Soy Januari 2035. Soy un operador. Hay muchos operadores a bordo de la Talos 1, pero ninguno como yo. Por aquí. Joder, creía que no, chico. Pero no. Soy tu plan B. Mi primera tarea consistía en lograr tu liberación de la simulación. La segunda era asegurarme de que vieses tu vídeo. Ya se han completado. Interesante. Ahora tengo nuevas directrices a mi disposición. El protocolo de autodestrucción de la Talos 1 se ejecuta mediante dos llaves de activación armada. Tu hermano tiene la primera. Tú tenías la segunda. Alex destruyó tu llave de activación armada, pero escondiste en archivos un diseño de fabricación para una nueva. Ahora deberías dirigirte hacia allí. Ya nos preocuparemos después de cómo conseguir la llave de Alex. Los tifón se extienden con rapidez, Morgan. Te enfrentarás a ellos y a tu hermano. Esta tarjeta de acceso te permitirá acceder al ascensor principal y a todos los laboratorios. El ascensor principal es la forma más rápida de llegar a archivos. ¿Cuál que tarjeta? Oye, ¿dónde? ¿dónde? Ah. Siguiente asunto. Me pediste que te proporcionara más Neuromods, cosa que he hecho. Buena suerte, Morgan. Bueno. ¿Me puedes dar más? ¿Me puedes dar más? Simons te instaló Neuromods en blanco. Esa es la razón de que pudieses recordar la prueba del día anterior y escapar. ¿Quién es Simons? No me acuerdo. Ah, creo que era mi secretario. Sabotear a los procedimientos de las pruebas si Alex no accedía a tu libertad o si los organismos tifón se escapaban de la contención. Ambas cosas han tenido lugar. Oye, pues soy muy previsada. Es una táctica para apaciguar tus sospechas naturales. Seguro que te has dado cuenta de ello. Lo menciono solo para que veas mi sinceridad. Cada Neuromod captura una instantánea de tu cerebro y modela el aspecto que tendría si aprendiera algo nuevo. Y después realiza esos cambios. Millones de conexiones relaboradas en cuestión de minutos. Todo posible gracias a nuestros amigos del espacio exterior. No, 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 no. ¿Nuestros amigos del espacio exterior son otros extraterrestres o son los bichos estos? Mira, aquí ya no puedo abrirlo. No tengo muy claro cómo he activado la caja. Has estado atrapada en la simulación durante tres semanas. Normalmente las pruebas solo duran unos días. Pues mi hermano, mi hermano es un poco cabrón, ¿eh? Un poco cabrón. ¿Pero por qué quieres seguir con esto? O sea, una cosa es ser alérgico al fracaso y lo otro es como... Oye, tío. ¿Tío? ¿Qué hay monstruos? Colega, ¿pero qué haces? ¿Estás tonto? ¡Estás muy tonto! Vale. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir... Bajar de nuevo al nivel 1. Bueno, pues venga. Escaleras. ¿Por qué hay interrogantes? Mímicos... Claro, son mímicos de más nivel. Pero no tengo muy claro... Son mímicos igualmente. Algo ocurre allá abajo. Obteniendo tan poco de escopeta... Me vale la pena intentar... Me puedo intentar no enfrentarme a ellos. Es que encima había dos. Urgencias. Aquí es que puedo encontrar... ¡Wow! Vale, no, 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 no. Esto es mala idea. No me acordaba de... O sea, se había... ¿Alguien se ha quitado el brazalete? ¿Dónde voy a ir? No voy a ir antes de que me quede en la vuelta. Que quería mirar el ordenador. Vamos a ver si puedo... A ver si se va... Vamos a ver... Es que aquí hay cosas. Mapa de la zona... Ya lo tenía, ¿no? El mapa. Bueno, por si acaso. Vamos a ver si hay por aquí. Tripulación. Mails. Aquí hay algún código. No puedo acceder a los registros. Reacciones. Se acercan varias personas con lesiones. Así como un posible fallecido. Una de ellas es el doctor Silvan Belami. No lo llevan a urgencias. Hay que llevarlo a psicotrónicas. Se trata de un problema bastante grave para la seguridad. Y la salud. Repito, no ingresen al doctor en urgencias. Lleven la psicotrónica. Vale, está bien. Entonces no tengo que... Que hacer esto. Objetivos. Está en psicotrónica. Y este... Tengo que encontrarlo. ¿El tal Dalton está por aquí? Dalton. 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 Esto da un poco de miedo. Un poco de miedo. Dalton. ¿Dónde estás? Dalton. ¿Por qué? Reparaciones necesarias. ¿Por qué? ¿Por qué? Dalton, maldita sea. ¿Por qué estás tan escondido? Solo quiero encontrar tu cadáver. Dalton. Ah. Dalton. Dalton. Ah, está bastante cerca. Ah, está en un sitio que no conozco. No, pero nada. A buscarle. Algo se ha movido por ahí abajo Que he visto la caja En un momento de seguridad Te va a ser algo interesante Lo que hay es un bicho Pero como no Y claro, está afuera Está donde estaba antes la torreta Que asumo que es eso que está roto Pues nada Uy Que me oyen A ver si Si puedo pasar sin que me vea Mira, los censos principales Pero yo antes quiero ir a hacer Lo de la misión secundaria esta Porque ya que la tengo al lado Aprovechemos Voy a dejar El sin Ah 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 Verda, hay más de uno Hay más de uno Ok, voy a Voy a huir Voy a huir Voy a huir Voy a huir ¿Cuánto hace que no guardo? Ah Maldita sea Maldita sea No me esperaba que saliera Del pasillo Y no me esperaba Que hubiera dos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Voy a que no sea muy lejos Oh Dios mío Ah No, vale, vale, vale Vale Al menos solo tengo que Ver esto El mapa Los correos Y encontrar al alón Ahí está Vamos a Darnos un poco de prisa Ahora me puedo Correr en silencio Pero no sprintar en ¡Eh, mi torreta! Pobrecita Que hostias O sea Voy a coger esto Y me voy a ir Voy a esconder un poco Mira, me voy a esconder aquí dentro Y voy a bloquear la puerta Vamos a reparar Es que me estoy quedando sin Sin repuestos Supongo que hackear Es cuando es una Es una torreta enemiga Vamos a reforzarla Desplegarla Me voy a alejar un poco A ver si dejan de De verme Uy, tengo esto Psicotrónica Bueno, vamos a abrir ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? A estas alturas ya También está ¡Wow! A ver, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido Porque eso es lo que he hecho yo Esto cuando edite Voy a recortar esto mucho Porque se está alargando el combate Una barbaridad Tengo que conseguir Oh, un diseño para conseguir repuestos Eso sería fantástico Me he vuelto a perder ¡Ay! Casi Creo que han muerto los dos Eso espero al menos Nunagi Transmitor de ondas nulas Esto es nuevo ¿O no? Ah, sí Transvisor de ondas nulas Emite una ráfaga de señales Que suprimen las capacidades Iónicas de cualquiera Que quede atrapado en ella Vale, o sea Poderes Tarde o temprano Me encontraré a gente con poderes Que vendrá por mí Y tendré que tirarles esto Para que dejen de Intentar matarme Bueno, lo he dicho Vamos a ver el laboratorio de psicotrónicos Bueno, me voy a llevar esto Que todavía le queda Todavía le queda vida útil Hola, Morgan Ya era hora de que habláramos Mi nombre código es December Mi tarea consiste en ayudarte a escapar de la Talos 1 Sé que tienes la memoria llena de espacios en blanco Pero dejaste instrucciones en caso de que los tifones capasen de su confinamiento Alex tiene una cápsula de evacuación privada Hiciste una copia de su tarjeta de lanzamiento Y la escondiste en la división de Neuromods Junto con suministros Transmitiré la ubicación a tu mapa Volveré a contactar cuando tengas la tarjeta Reiniciar sensor de proximidad Vale, según esto Alex tiene una cápsula de evacuación para él Entonces está intentando Terminar el experimento él solo Para conseguir los resultados Y entonces volver él solo a la tierra Y la tal de Zember Que tiene pinta de ser otro operador de estos Me dice que puedo encontrar la tarjeta Pero Pero A mí me han dicho Que el tema de los bichos estos Ya forma parte de mí Y que no puedo volver a la tierra Así que Habrá varios finales Es posible que Que tenga que elegir Entre volver a la tierra y no Bueno, por ahora lo haremos todo Iremos a buscar la tarjeta esta Y veremos que descubrimos Pero por ahora Vamos a ver si puedo abrir A ver si puedo arreglar 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 Arreglado y me he quedado sin repuestos Pero bueno Al menos puedo entrar en esta habitación sin problemas Y tengo la torreta afuera Por si se acerca bien Puede salir con un poco más de calma Quiero más diseños De construir cosas Diseños Oh, no No, no A ver Que el otro también es útil ¿No? Pero Quiero tener el máximo De recicladores posibles Para Limpiar el inventario de cosas Bueno, da igual Bueno O sea ¿Cuándo conseguiré más info... Eso es Espera De acuerdo Comprendo ¿Ya sabías lo del ascensor principal? No funciona No comprendo por qué Pero la cabina se encuentra atascada En la parte superior Hay otro camino Que atraviesa el laboratorio de psicotrónica Morgan Fue en ese laboratorio Donde los tifón rompieron la contención Te ruego que tengas cuidado Ponen a hacer de niñeras Y luego abren las puertas del infierno Y nos encierran Transtar va a necesitar Una legión de abogados Cuando llegue a la tierra Que todos en la estación Se pongan a salvo Y comprueben su entorno Las paredes El suelo El techo Luego encerraos Estamos solucionando el problema Iremos a rescataros Tan pronto como podamos El azar corto Me he perdido La gran mayoría De lo que me estaba diciendo Esta señora Y me fastidia bastante Sinceramente Pero bueno Es lo que hay O sea lo que De lo que he entendido Vale pues Antes de nada Déjame ir a Al ascensor Para ver si yo Puedo ver Lo que hay Arriba Encajado Ah Está encajado En el árbol No creía que igual Podía colarme En el hueco De la ascensor Y mirar Pero si lo que está Es bloqueado arriba No me vale la pena Vale entonces Tenemos a gente viva Parece que Alguien de seguridad Que Están intentando Solucionar el tema Lo cual me parece bien Sinceramente No estar solo Haciendo todo esto Sola Perdón Vamos hacia abajo Otro cadáver Si subo A ver puedo mirar Psicotrónica Es Es otro sitio De viajar Que no sé Es si Atención El mando De la estación Ha emitido una alerta Me lo repiten Vale puta madre Que todo el personal Acuda a los puntos De reunión Inmediatamente Y aguarde instrucciones Voy a dejar Esto aquí Para que no me lo puedo llevar Torreta El adicador Versión 0.7.6 Activado A ver Por aquí Detrás Oh Oh Si que lo he mandado lejos Bueno Se ha caído Por el buco De la escalera Tampoco es Nada tan raro Joel Witch Esto ha tenido Una mala semana Eh Pues nada A psicotrónica No me acordaba Que tenía El traste este Podría haberlo usado Contra los que estaban En urgencias Bueno ahora no voy a volver atrás Tengo algo Para comer Un plátano Y nada más Bueno Me he subido 5 No estaba Joder Joder Ahí va Hombre ¿No puedo subir Por arriba? Y ahora estoy Sin recambios Eh No me arrepiento Porque la torreta Me ha ido muy bien Pero Bueno pues nada Psicotrónica es lo contrario De un lugar seguro Morgan ¿Qué buscas? ¿Alguien te está ayudando? ¿Es Mijaila? ¿Elázar? Puedo monitorizar Los mensajes de tu hermano Esta vez estamos de acuerdo Atraviesa este sitio Tan rápido como puedas Tienes que encontrar Una esclusa de mantenimiento Que lleva un túnel De servicio llamado TUC Proporcionaré instrucciones Para llegar hasta la parte Superior de la estación ¿Cómo sabe Alex Dónde estoy? ¿Tiene Es por cámaras de seguridad O tengo Ah bueno claro Llevo el Llevo la pulsera Como el resto de gente Wow What? ¿Cuál de los dos es? Era este ¿Alguno más? Tarjeta de circuitos Muestra enplacada de Petri Balas Otto Lauda No parece que hay nada más A ver como salgo de aquí A ver Ya está Por aquí Algo más No Vamos a ver Ese mimético Es mimético Al menos Y no Y no De los con interrogante No veo las patitas Así que Estas señales No son Ahora Ahora La veo Ahora esto Vamos a dejar de gastar balas Bueno pues vamos a dejar de gastar balas Parece que se ha ido Ya volverá Ya volverá Parece que no era Tengo que estar muy cerca Para verlos A ver si consigo alguna habilidad Oh Me encantaría poder entrar aquí dentro Mira cuantas cosas Hay una torreta Yo quiero más neuromods Se ha gastado un montón de balas para No tengo dos Tengo uno Hola La que has liado aquí ¿No? No No me acaba de gustar este ruido A ver Si veo algún mímico o algo Tengo muy claro de dónde ha salido Pero Venga Está de cara ¿No? Igual este es un buen momento Para probar algunas de estas granadas Atrae todos los objetos que encuentre Y los recicla Descarga No Vamos a probar la carga recicladora esta Puede Puede que Tenga que Tirarla desde más lejos Oye pero bastante bien ¿No la ha ganado esta? Si lo llego a saber Si lo llego a saber La uso antes ¡Mierda! Un poco demasiado cerca para Para mi gusto No 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 Voy a usarla Voy a usarla Creo que ya sé Cómo voy a cargarme Al Al fogoso Que hay en urgencias Madre mía Encima he ganado el logro Pero el logro ¿Por qué? Dejadme moverme un momento Efectivamente Logro por Reciclarte a ti mismo Que eso más que un logro Es Menudo colgado ¿Estás un poco ido? ¿No? Con un poco de cuidado Vive y aprende Luego pasos Lo curioso es que aquí Vuelve a haber Mímicos a secas En vez de los Con interrogante Así que Es posible Que Los interrogantes Hayan salido Porque estoy haciendo Cosas que no debería Como explorarlo Todo a fondo Y demás En vez de avanzar Con la historia Cómo quiere que Que haga el juego Pero si el juego Quiere que avance Con la historia Que no me lo abra todo A ver Que no es tan complicado Andá a cargar un momento Creo que ese bicho Tenía algo Ah, una llave inglesa Igual estaba por aquí La llave inglesa Por aquí tirada Y no la he visto Alguien había clavado Al mímico En la basura Con la llave inglesa Y ahí estaba El pobrecito Pobrecito Me da Cero pena Inyección 6 Bueno En algún momento Me servirán Creo que por aquí abajo Será interesante pasar Pero Vamos a ver Un botiquín Ya me ha sido Ya me ha sido útil Solo empieza No Me cago Vamos a Es que creo que hay Hay algún mímico Por la zona Pero No lo estoy viendo Sinceramente Esperaba que el ruido Lo atrajera No lo veo 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 Joder Tres mímicos Que además han destruido Esto Por supuesto Necesito un montón De vigor Para poder Entrar aquí Porque Por aquí arriba No puedo No Bueno pues nada Ya volveremos Wow Hombre Un psicoscopio Por fin Ah es lo de Es lo de Los tiempos de carga El psicoscopio Fue un avance Muy importante Dejando a un lado Los neuromods Es la tecnología Más importante A bordo De la Talos 1 Utilízalo Para escanear Los organismos Tifón Si quieres averiguar Que les afecta Lo inventas de tu Por cierto Enciende y apaga El psicoscopio Con Z Para marcar Y escanear Los enemigos Que haya cerca Escanear los tifón Revelan unas capacidades Que puedes adquirir Si instalar los neuromods Bien 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 Generador De detección mimética Vamos a Primero a coger Este Luego esto ¿Qué es esto? Permite detectar Mime Oh 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 Ja 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 Yes Oh Si Oh Tengo zoom A ver si lo encontramos De nuevo estoy cayendo en el silencio Es que hay Es de mucha tensión esta Esta escena No sé por qué se ha ido el fantasma Creía que estaría por aquí vigilando Voy a quitar esto No veo apenas nada Los puñeter aparecen de la nada Aquí viene Oh A ver Estás quieto Es de nuevo Completado Se requieren más especímenes Tiene que investigar a 4 Pulsa ahí para acceder a la investigación 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 del mimético Extracto de la base de datos de psicotrónica Cacoplasmus tifón Los miméticos capaces de imitar objetos cercanos Fueron los primeros tifón descubiertos Durante el caso Incidentes Observa que los miméticos Utilizan otros organismos vivos Como medio de reproducción Acabando con su presa en el proceso No se liberarán especímenes de miméticos En entornos con un nivel de contención inferior A ese cuanto no sé Debilidades Glue y rayo Q Inmunidad al pen Poderes escaneables Mimetizar mamíria Los fantasmas no son completamente alienígenas Los tejedores los crean Utilizando restos humanos Por los que a veces Los fantasmas han mostrado Patrones neuronales Parecidos a los de las personas Como apunta Aunque los fantasmas También pueden intentar reproducir Frases de los humanos No parecen conservar Ninguna forma de discurso real O entendimiento Debido a la velocidad explosiva Del especímen Antes de intentar entrar en el recinto Habrá que descontaminar el lugar O someter al fantasma Pues sí Creo que me ha dolido la explosión ¿Puede ser? Interesante saberlo A partir de este punto El uso del psicoscopio es obligatorio Ah, no puedo pasar sin tenerlo Vale Está bien que te hagan tirar atrás Lo de que puedo verlos En principio puedo verlos Cuando están escondidos Eso es lo que he entendido Permite detectar miméticos Que estén ocultos Pero hay que hacer algo No parece, ¿no? Si mueve puedo ver A los miméticos de nivel 1 Pero no a los de nivel 2 Que son los que tienen El interrogante Que susto me ha dado Estoy bloqueado Debilidades Eléctrica PM Explosiva Corpo a cuerpo Mujidades Psíquica Onda nula Que susto me has dado Puñetera Eh, no Espera aquí Escaneando Según las neuroimágenes Su potencial psicoactivo Está al máximo Así El operador científico J Operador científico En el mundo del progreso científico Nada es más importante Que la precisión Y la seguridad Por esta razón Todos los laboratorios Transtar Se encuentran equipados Con los operadores De clase Científica Sibila 495 El operador científico Es el más reciente De la gama de operadores Transtar Que comienan Accesos sin precedentes A la base de datos científica Blablabla Notas de Morgan Yo Se los puedo encontrar Flotando por psicotrónica Ayudan a establecer Potencial SAI Bueno Que susto me ha dado Creía que Iba a pasar algo grave Todavía no tengo poderes Así que Nada Estamos en psicotrónica Creo que Vamos a poder dejarlo Por hoy Así que Hay el mimético De los puñeteros Han pasado Muchas cosas Y muchas más Van a ocurrir Pero eso Pasará En los siguientes capítulos ¿Puedo subirme por ahí? No En los siguientes capítulos Nos vemos Para Siguiente Hasta la próxima Si quieres estar quieto ¿Puedo subirme por ahí? ¿Puedo subirme por ahí? ¿Puedo subirme por ahí? ¿Puedo subirme por ahí? CC por Antarctica Films Argentina